...de descanso, muchos autógrafos, muchas fotos, pero ya me acostumbré, me gusta. Ok. ¿Cómo se siente la acogida que ha tenido el reggaetón en el mercado americano? Impresionante. Yo creo que el género de reggaetón ha logrado, y no solamente el género de reggaetón, sino la comunidad latinoamericana ha logrado darle la importancia al género que se merece. Darle esa importancia que el género se merece, no solamente por ser reggaetón, sino por el simple hecho de que somos latinos. Y talentosos. De que quizás todo eso que la gente puede ver de Don Omar no simplemente soy yo quien lo expreso o quien lo expongo, sino que muchas veces son ellos quienes se han dado a la tarea, por lo menos, de bautizarme el rey del reggaetón. Yo nunca me hubiera bautizado a rey del reggaetón. Esas son cosas que te da el público, y que yo sé que hoy en día el género está donde está por el público. Y por eso fue que salió King of Kings. Yo creo que esa es la razón de tener esto que hoy en día es más que un disco, más que un género, más que un momento. Es ese grito. Ese grito de los latinos, ese grito de los boricuos, ese grito de los dominicanos, ese grito de la juventud. De decir, existe algo que nos unió, que se llama reggaetón. ¿Qué significa el álbum King of Kings en tu carrera? El mejor momento de mi vida. El mejor momento de mi vida. El mejor momento de todo esto que ha pasado conmigo. El mejor momento de mi música, las mejores letras. Yo creo que si mucha gente sabía de Don Omar por lo que había pasado antes de King of Kings, después de King of Kings, yo sé que... Te van a conocer bien. Mucho más. Gracias.